Para que yo vivo, por qué no muero, para vivir sufriendo la muerte quiero. Cuentan de aquel día que al mundo llegué, mi madre dio un suspiro, me besó y se fue. Estrellas del cielo, ¿por qué me mirar? Dime, ¿te causa pena el verme llorar? De amargura llevo y el alma llena, para mí no hay dialete ni noche buena. ¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma, que inútil sería lograrlo.